Estamos muy contentos de presentar este nuevo proyecto que es coger el Jali Provincial y bueno, también tener una incursión en el Jali Mundial en la fecha de Argentina, disputarse ahora. Bueno, un provincial que lo afrontan con la idea de pelear arriba, con la intención de conseguir resultados importantes. Sí, la verdad que hemos trabajado todo este verano en la preparación del auto, todo lo que respecta al auto. También hemos trabajado en armar un equipo, en consolidarse con el equipo de Peer Racing para poder tener un muy buen auto. Y bueno, también he tenido la oportunidad de concretar la participación todo este año con José el Pepe Díaz, que es un navegante, la verdad que es muy importante a nivel nacional y mundial también. Ha conocido con el Fede Villagra, ha conocido con Miguel Baldoni, ha conocido con Juan Marchetto y yo he conocido unas dos carreras con él cuando salí campeón. Y bueno, hoy estar con él, la verdad que hace a que tengamos un equipo navegante, auto y mecánico de lo más, del primer nivel. Fede, cómo surgió la posibilidad del mundial y cómo lo toman ustedes, más allá de que es un sueño hecho realidad, seguramente habrá el compromiso de al menos dar la vuelta, ¿no? Sí, la verdad que esto nace con un sueño, primero mío, que en algún momento quería participar. Y bueno, hay una copa que genera el Automóvil Club Argentino, que se llama la Copa denominada ACA, que hace tres años que se viene realizando en conjunto con la fecha de nivel mundial en Argentina, que da las posibilidades a pilotos de nivel provincial, nacional y también a algunos extranjeros, como en este caso que hay un colombiano corriendo, de participar, de participar en el rally mundial y bueno, sumar todo esto que es experiencia, tratar de sumar, bueno, sobre todo mucha experiencia, ¿no? Creo que es un rally que todos quieren coger, que todos como pilotos de rally lo ponen como meta y bueno, hoy estamos con esta posibilidad que nos da el Automóvil Club Argentino, ¿no? Lo último, un párrafo especial para Marcelo Portecio, que además de ser un amigo, es un tipo de muchísima experiencia en el ámbito y que para vos es una especie de mano derecha dentro de esto, ¿no? Sí, la verdad que yo, Marcelo, cuando hice mi primera incursión en el automovilismo, fue una persona que estuvo al lado mío desde el principio, fue una persona que me fue aconsejando las decisiones a tomar y la verdad que me fue bien, agradezco a él, agradezco a un montón de gente que hoy, bueno, por cuestiones laborales nos puede estar acá, pero es una persona que me ha guiado y bueno, hoy me vas a ir guiando, hoy como director de equipo, creo que tanto él como yo nos sentimos muy contentos de afrontar este nuevo desafío para este año 2013, ¿no?